Hola, soy Antonio, bibliotecario en la Universidad de Castilla y La Mancha y estos días, además de trabajar desde casa, aprovecho para leer todo lo que puedo, pues es una de mis grandes pasiones. Quiero aprovechar para recomendaros el último libro de Sonia García Subriet, Los monstruos de mamá, un volumen que recoge dos novelas cortas maravillosamente escritas. Disfrutadlos. Gracias.